Los del Sur, la estrella, es el resultado pues de un combo que había antes que se llamaban los verdugos. La estrella yo creo que es de los combos más grandes en este momento de los del Sur. Nosotros somos aproximadamente 70, 80 personas activas, divididos en muchos sectores de acá del municipio, muchos barrios e incluso en Itagüí, Caldas, hay gente que pertenece a nuestro combo. Nosotros somos jóvenes desde los cuales hay estudiantes, hay profesionales. Y creo que eso es una de las fortalezas de nosotros que acabamos de encontrar, desde la persona más estudiada hasta la persona más camelladora que puede existir. La estrella creo que aparte de todos los combos de la barra tiene una particularidad, que es que nosotros hemos tenido como siempre una concepción política de lo que somos nosotros como ciudadanos. Entre todos nos juntamos y logramos ganar unas elecciones y tener un integrante de nuestro combo como concejal acá en el municipio. Desde ahí empezó a... se partió la historia del combo en dos porque nosotros empezamos a participar más en la administración del municipio. Yo soy psicólogo y trabajo acá en la Secretaría de Seguridad Social, tenemos jóvenes del combo que trabajan en la empresa de servicios públicos de acá del municipio, otros que trabajan en tránsito, otros que trabajan en gobierno como psicólogos, otros que trabajan en la biblioteca, pues en la Secretaría de Educación. La transformación es... siempre es positiva porque dejar de nosotros estar por ahí en la calle de madrugada molestando a la comunidad a pasar a generar un cambio y un beneficio siempre nos resalta mucho en esa parte. No solo somos barristas en la cancha, sino que también tenemos otros aspectos como acá en el municipio, en el campo ambiental. Nosotros hemos empezado a estructurar proyectos en los cuales todos participamos, de limpieza de quebradas, reforestación, caminatas y otros aspectos sociales que pueden beneficiar a la comunidad. Hemos hecho limpieza de murales hace mucho tiempo, ya no rayamos como tal el municipio, sino que hacemos murales como los que pueden ver al fondo. Entonces creo que hemos crecido demasiado en ese aspecto y hemos madurado. También hacemos actividades que son replicadas de la barra como lo es Navidad Ardolaga. Todos los diciembre, aparte de que nosotros le apostamos a la Navidad Ardolaga en Medellín, también la replicamos acá. Somos el único combo actual, aparte de la barra central, que replicó el trabajo con la pelota en la cabeza. Creemos mucho que más que juzgar a las personas que señalan o tildan de gamines, creemos más que en vez de tildarlos, la forma de tratarlos a ellos es incluyéndolos, fomentando trabajo, estudio, formas diferentes, más que señalar, que es lo más fácil para toda sociedad. El combo de la estrella para la barra, los del sur, significa lealtad principalmente, significa trabajo, significa viajes, nosotros ya nos hemos tragado el continente, somos de los combos privilegiados que hemos estado en Sudamérica tres, cuatro, cinco veces por país. Japón, Estados Unidos y todas las libertadoras que ganamos, las pudimos viajar de principio a fin. Creo que eso es uno de los logros grandes como combo. Explicar el amor por nacional es demasiado complejo, debido a que son cosas que llegan del alma, que nacen del corazón, que a veces ni las mismas palabras lo pueden expresar. Olé, 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 olá, vamos campeón, hay que ganar, con los parceros que ya no están. Algo que es muy significativo, que no es orgullo para nosotros, porque muchos de nuestros compañeros han fallecido, es que la estrella se caracteriza por nunca olvidarlos, entonces somos personas que los tenemos en el corazón y como ven siempre los tenemos presentes, donde nosotros estemos así jugando un partido de fútbol, una recocha como hoy, ellos están acá con nosotros. Estrella, 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 querido, la estrella, jamás se olvidará. Llevo, levo querido, la estrella, jamás se olvidará. Llevo, levo querido, chunga, 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 querido, la estrella, jamás se olvidará. Llevo, levo querido, la estrella, jamás se olvidará. Llevo, levo querido, la estrella, jamás se olvidará. Llevo, levo querido, la estrella, jamás se olvidará.